¿Quieres ser una luciérnaga más de luces en la oscuridad? Entra en iVoox y suscríbete a nuestro canal. Tendrás todas nuestras entrevistas en tus manos y contribuirás a un bien animalista. Búscanos en iVoox.com como luces en la oscuridad y suscríbete a nuestro programa. La mejor manera de aprender de nuestro pasado, presente y futuro. Y estar informado de forma holística. Un programa reconocido por la Academia de la Radio y premiado recientemente por los Premios de Radio y Televisión 2022 como el mejor programa de temática y contenido humanista. Y a su director, Pedro Riva, como el mejor presentador de programa social. No te lo puedes perder. Te esperamos en iVoox.com